¡Oleola! 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 ¡La boquita sí! ¡Oleola! 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 ¡La boquita sí! Si me venía de aquí, un grupo apretado formando la barra, más que en la barrio, ¡oh! Somos nosotros, somos nosotros, si te contagias la barra, su risa y sus ganas, si vienes, se abraza y pongo un grito a cancha. Somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros, el de su hinchada, la de su piedra se prestará. ¡Oleola! ¡La boquita! ¡Echo en su pancha! ¡Oleola! 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 ¡La boquita sí! ¡Oleola! 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 ¡La boquita sí! Somos nosotros, somos nosotros, si te contagias la barra, su risa y sus ganas, si vienes, se abraza y pongo un grito a cancha. Somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros, el de su hinchada. Ahí está, acaba de terminar el partido, estamos con los chicos de Holanda. Hello. Hello. En inglés, cualquiera. ¿Ganaron el partido? Sí. ¿Con suerte? ¿Suerte? Suerte. Gracias al arquero. ¿Le gusta esto de participar? Sí, sí, está muy bueno. ¿Está bueno? Sí. ¿Difícil el partido? Sí. Bastante, sí. Bueno. El arquero. Nos manden de salud a quien quiera, no sean lo que quieran. Saludos a mi familia. A mi mamá. A mi familia. ¿Le gusta? ¿Algún jugador de Holanda que le guste ver, por ejemplo, pero en la vida real? Van Persie. Van Persie. Snyder. Snyder, bien ahí. Robben. Tiene que tirarme un Robben, sí, así. Sí. ¿Nombre de la madre? Karina. Karina, ¿le gusta este tipo de cosas? Sí, 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 sí. ¿Está bueno acompañado, hijo? Sí, más vale. Salen de la computadora, juegan. Juegan, juegan, hacer ejercicio, más vale, sí. Me gusta la combu, pero esto vale mejor. Sí, un montón, la verdad. Bueno, mandame saludos a quien quiera. Saludos a mi tío Augusti y a mi tía Pato y a todos los que conozco. ¡Vamos, Calcio! ¡Vamos, Argentina! ¿Qué onda? ¿Por quién están hinchando? ¿Argentina o Brasil? Argentina. ¿Argentina? ¿Aquel del lado? ¿Brasil o Argentina? Argentina. Bien, ahí vamos por este lado. ¿Vamos la señora acá? ¿Algordo? Vamos el lugarcito. Vení, vení para acá. Tómatela, me voy a sentar con la señora a charlar un poquito. Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien. Tomando unos matecitos, viendo el fútbol. Sí. ¿Hinchando por quién? Por Argentina. ¿Tiene algún hijo o alguna cosa o vino a pasear? No, vino a pasear. A pasear. La señora que está como una estatua allá al lado. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Todo bien, todo bien. ¿También vino a pasear un poco a ver el fútbol? Sí, a compartir con los chicos. Está bueno esto, ¿no? Que los chicos hagan un poquito de deporte. Está muy bien. Bueno, ¿cómo está el mate? Está rico. Qué rey. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Hinchando por Argentina? Sí. ¿Tenés algún amigo o algo ahí? Sí. ¿Jugaste vos o no? No, sí. ¿Qué va a ser bueno? La próxima se va a dar, entonces. No, sí. Vale. Listo. Acá vení. ¿Cómo se llama esta chiquitita que atacó? ¿Vos cómo te llamás? Rocío. ¿Rocío está mirando un poco al fútbol? Sí. ¿Le gusta? Sí. Ustedes también podían pedir para hacer vole y una de esas cosas, ¿no? ¿Qué juegan ustedes? Boles. ¿Juegan al boli? ¿Y ella qué hace? Boles. Mirándola. Saludame a la cámara allá, mirá. No lo obliga a todo el mundo. ¿Y ustedes cómo se llaman? ¿Qué andan? ¿Qué andan haciendo? Nada. ¿Todo tranqui? Sí. ¿Por qué están hinchando? Por Argentina. Por Argentina. ¿Y este? ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel mirando para allá. ¿Por qué están hinchando? Argentina. ¿Felipe Escolari? ¿Vos sos como Felipe Escolari en este momento? ¿El técnico de Brasil? Sí. ¿No te pareces en nada? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sos estás técnico de Brasil? Mirá, por hoy sí. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo? Estaba en mi casa, de golpe llega mi hijo, que está allá, y me dice que había un campeonato, todo, vengo acá, se juntaron una patota de chicos, entonces le pregunto y le digo, mirá, hay unos pares chicos, me dicen, bueno, pero vos tenés que ser la técnica. Ah, no, bueno. Llegaste a la semi, bien. Por ahí no puede pasar, están jugando. Sí, vamos a ver si ganamos. Dale, felicitaciones, está bueno. Gracias, está muy bueno, la verdad que está recopado, ojalá que se repita más veces. Sé que mañana van a estar de nuevo, así que mañana tenemos otra vez una oportunidad para poder que los chicos se diviertan un poco. Por lo menos por hoy le queremos a Brasil un rato. Por lo menos por hoy. A ver a Marce que es un gusto, realmente esto es lo que hacen ustedes, andan por toda la provincia y haciendo que los gurises realmente sean felices, porque es eso, creo que el nombre de este grupo lo ves en la carita de cada pibe. La verdad que sí, hace cinco años que estamos, Javi, y es el sueño de cada uno de nosotros poder trabajar, estar en contacto con los chicos y poder traer no solamente el deporte, no solamente la diversión, sino también hemos traído libros a la escuela de Iguazú, hemos traído anteojos para la escuela de Iguazú, con diferentes secciones, y la verdad que nos pone muy contentos que Iguazú sea una plaza que siempre nos recibe tan bien para estos nuevos objetivos que tenemos con el programa de Ahorita de Valencia. Acá van de pasar a la final, vamos todavía, ¿están cansados o qué pasó? Sí. No. Corrió una joyena ahí. ¿Cómo te llamás vos? Rodrigo. ¿Y vos? Kevin. ¿Y? Carlos. ¿Le gusta esta cosa? Sí. Y encima están jugando con Argentina. Sí. ¿Alguno sueña jugar algún día en la selección? Sí. ¿Viene ahí arriba Argentina entonces? ¡Golera Argentina! ¡Golera Argentina!